¡Bonsoir! ¡Bienvenidos al GRAN CIR COCINA! Tendremos una mezcla de cocina y entretenimiento que solo aquí lo podréis conseguir ¿Camarego? ¿Telonius? ¿Telonius? ¡Camarego! ¡Espirita! 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 ¿Dónde estamos buscando? Es que... es que... ¡Es que me ha liado! ¡Me ha liado ahí! ¡Me ha liado! ¡Camarego! ¿Usted cree que es un hora de llegar a estas? ¡No! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Qué tarde! ¿Qué tal? ¡Camarego! ¡Espirita! ¡Espirita! ¡Es hora de comer! ¡No, gracias! ¡Mire! ¡He comido! Aquí a la vuelta hay un restaurante que se come rico y barato! ¿Qué está diciendo, hombre? ¡No, no, no! ¡No me da caso! ¡El servicio es pésimo! ¡Y los cabales son los bordes! ¡Mmm! ¡Que ni le cuentan! ¡Escúsemos! ¿Te acompañas, por favor? ¡Me acompañas! ¡Escúsemos! ¡Ahora volvemos! ¡No se vayan! ¡Sigue por lo que yo le dije! A ver, como me iba diciendo, vamos a hacer... ¡Esto lo va a quedar así! ¡Ah, no! ¡No, digo! ¡Es que se me va a hinchar! ¡Se me va a poner volado! ¡Mira! ¡Esto se hace así! ¡Esto se hace así! ¡Se coge el mantel! ¡Se coge el mantel, señores! Me dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y se rejue! ¡Increíble! ¡Es increíble! ¡Bravo! ¡Bravo, me sé! ¡Vale, me sé! ¡Usted quiere que haga lo mismo que ha hecho usted! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, mi otra vez! ¡Puedo ir a hacer vicio! ¡Hacer pipí! ¡Vale! ¡Tipo! ¡Tipo mágico raro! ¡Parte hablar así extraño! ¡Bueno, vamos a poner el mantel! ¿Cómo veis? ¡Qué arte, señores! ¡Gracias! ¡Se agradece! ¡Gracias! ¡Malhuuma! Voy en busca de una mujer, porque soy súper macho. ¡Musilmen! ¿Cuántos quieres por tu mujer? ¿Tú? ¿Cuántos? ¿Cinco camello? ¿Tú? No te doy nada. Por esa mujer no te doy nada. ¡Ay! ¡Mira la nueva modelo! ¡La pequeña primavera! ¡Magia! ¿Queréis bien magia? ¡Ahí vamos! Oye, no me mires así. Vale, está bien. Ahora lo siguiente. Voy a hacer truco del mate. Una cosita aquí. A ver, voy a poner esto. Este aquí. Este aquí. A ver, ¿qué más? Un cuchillito. Un pequeño cuchillito. Un cuchillo. ¡Muchillo! Un cuchillo. ¡Los hijos estén pita! Estos elementos están. Y ahora... ¿Pero qué pasa ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? El primer plato del día va a ser un poisson con... ¿Cómo se dice? ¿Chicón? ¿Espagnol? ¿Cómo se dice? ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Execlente? ¿Pollo? ¿Pollo? Y lo vamos a hacer a l'orange Se haga con naranjas, porque la naranja tiene mucha vitamina C y vamos a ocupar tanto el jugo y también vamos a rallar las naranjas para hacer una decoración que va a quedar fantástica Para ello, también necesitamos hacer una salsa Para ello, tenemos unos huevos aquí, que son de nuestro huevos No tengo huevos Camarero Teleonius ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Ya va, monsieur! ¡Ya va, monsieur! ¡Aquí estoy! Tengo problema, no tengo huevos ¡Ah! ¡Pero eso es saciable! ¡Saciable! No, digo, a ver... ¿Cómo que no tiene huevos? Que... eh... estaba migrando y la dispensando de huevos ¡Escruzzi! ¡Se dice producto avícola! ¡Hay que aclarar! ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¡Se lo que había escuchado! Vale, muy bien, muy bien, producto avícola ¡Watashi! 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 ¿Qué hace? ¡Quioka! Tranquilo, voy al chino a buscar huevos porque pedí de fiar de su lucha ¡Besai! ¡Saca! ¡Watashi! 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 ¿Son de calidad? ¡Excelente! ¡Mire! ¡Vamos a comprobar! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Ahí me pita un huevo! ¡Ahí, mire! ¿Qué es? ¡Va para que vea! ¡Loranzo! 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 ¡Por abajo! ¡Loranzo! ¡Mire! ¡Con la vuelta! ¡No! ¡Hemos cometido un asesinato! ¡Un aborto! ¡No! ¡No tira eso hombre! ¡Que viene callando y lo mete preso! ¡Va! 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 ¡Tenemos su problema! ¿Qué? ¡El pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Carajo! ¿Qué pollo? ¡El pollo! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Usted quiere pollo? ¡Pollo! ¡Un pollo! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡No! ¿Qué haces? ¡Es pollo! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Estoy matando pollo! ¡Me dijo un pollo! ¡No! ¡Hombre! ¡Que traiga un pollo! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Mmm! ¡Cagó! ¡No quedarme pollo! ¡Que no tenemos pollo para cocinar! ¡Tranquilo! ¡Déjenlo todo en mis manos! ¡Sé exactamente lo que hago! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Qué haces?! ¡Una pesó la bomba! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Yo sabía que los franceses en el fondo eran todos nenazas! ¡Así que un pollo! ¡Chum! 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 ¡El pochito pillo! ¡Tú! ¡Dame todo! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Es que era un antiguo trabajo! ¡El pochito pillo! ¡El pochito pillo! ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¡Pollo! ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¡Ahí está el pollo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Increíble! ¿Eh? ¡Lo que es una bala! ¡Ya está el pollo! ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¡Damas y caballeros! Ya que no está el grandchef, le sigue su segundo chef. Mi nombre es Pierre Lecucarache. Hoy vamos a hacer un apetitoso Javiones con osilla Luego le pondremos Un poquito de A ver, a ver un poquito Aquí, ¡Vualá! ¡Waja! ¡Hazzo! Hoy me faltan los tomates Un segundito, un segundito Vamos a poner tomate ¡Tomate! ¡Hopá! 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 ¡Vualá! ¡Hopá! 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 Un poquito de aquí Sal Un poquito de pimienta ¿Y está si se hace? La tagalina Ay, ay Se me ha pegado un poquito Me importa, ¿eh? Así son. Os va a repartir un menú a cada uno de vosotros donde podéis elegir un plato a vuestro gusto. Oiga, un poquito cara la carta, ¿eh? Los precios. Los chefs internacionales, pero... Ahora, uno de vosotros, por ejemplo, tú, tú misma, tú misma, puedes elegir uno de los platos que sale ahí. Sí, sí, elige uno. Sí, por ejemplo... ¡Me la jabe sensuitita! Por ejemplo, me la jabe sensuitita. Muy bien, vamos a preparar... ¡Me la jabe sensuitita! ¡Me la jabe sensuitito! ¡Me la jabe sensuitito! ¡Me la jabe sensuitito! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Uah! ¡Buah! Espera un momento, este es un trago... ¡Buena! Oye, ¿qué hace? ¡Me empuje! ¡Vamos, muerta! ¿Qué está por archo? ¡Vamos, su tinto! ¡Vamos, su tinto!